A los maestros del nivel federal se les pagó el aguinaldo el viernes pasado y a los del nivel estatal se les entregará el próximo 31 del presente mes. En la Secretaría de Educación se informó que ya están los recursos disponibles para que el próximo jueves pasen a cobrar su aguinaldo. Sostenimiento federalizado ya se pagó el viernes pasado una cantidad de 419 millones de pesos, se pagaron el viernes anterior. En cuanto a la parte que corresponde al Estado, se tiene programado un pago de 308 millones y se tiene contemplado pagarse el día jueves, que es el día 13. ¿A cuántos maestros estatales va a ser? Alrededor de 10 mil maestros estatales, es el pago que corresponde al magisterio estatal. Enfatizó que por ley el pago del aguinaldo se debe hacer entre el día 1 y 20 de diciembre, por lo que no hay retrasos en su entrega. Y es especulación que el Estado no tiene recursos para pagarlo. Pues que estén, ahora sí que estén tranquilos, es un derecho, una prestación que tenemos los docentes que tienen el magisterio. Y como le comento, ya está contemplado este recurso que es de 308 millones para pagarse el próximo jueves. No, ahora sí que es cuestión de esperarnos al jueves y ese día se estaría emitiendo su pago, su aguinaldo. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.